Luz, ya llega, llega, ya llega Luz, pensalo ahora más, pensalo ahora más tipo brass Luz, ya llega Que enciende Todo es censurado, lo mismo Mate siempre, siempre, siempre Que enciende tu alma y tu corazón Que va, no, no, no Que va, la c**cha, la la No canto esto hace 15 años, chicos Yo escucho ahí, ahí una lucha Me encanta, pero Medio que es el último trivillo Que va marcando tu corazón Cualquier letra tiene Que tengo que hacer esto Mantengo la nota esta Luz a tu alrededor Después de tocarlo tantas veces en vivo Como que se va deformando Entonces uno Hay luz a tu alrededor Hay una luz a tu alrededor Que enciende tu alma y tu corazón Que va marcando tu dirección Hey, hey, nene Llega la noche, llega la noche Llega la noche, llega la noche No, hey, hey Adelante ¿Está bien? Sí ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Vale? Pasó lo mismo Está cantando mucho mejor Deberías saber Sí, aparte cerré, ¿no? Todavía Ponele Es guapa El rap de Lisa Viene la voz Viene la voz Viene la voz Sí, aparte cerré, ¿no? 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 Y se trata de amor, nunca pido perdón Yo prefiero ser fuerte y no abrir mi corazón La vida se empieza a celebrar Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar Esa es, carajo, claro Seguirá, se ve, está buenísimo Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar Hey, hey, tu alma y tu corazón Hey, hey, ando tu dirección Hey, hey, nene, hey Sí, señora, perfecto Hey, hey, ya llega Llega, uh, ya llega Car, uh, ya llega Hey, hey, no había nada más Bueno Dale Puede ser que me despierte una mañana A tu vida por los gritos del reloj Sí, señor Vamos a entrar en ese... Sí, exacto Como para estar en cama Toda la larga semana en este amanecer Necesito descansar y perderme No me digan lo que tengo que hacer No me digan lo que tengo que hacer Claro, otra cosa ahí No me digan lo que tengo que hacer No me digan lo que tengo que hacer No me digan lo que tengo que hacer No me digan lo que tengo